Vete, busque quien te quiera, quien te aguante a tu manera Por mi parte está perdido, me dejado en el olvido Tan cansado estoy de ti, es mejor así No te haces fuerte y va a querer Vuela, 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 v Mío, 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 para siempre frío, y crees que te sentí yo, cuando te vayas, no 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 te vayas. Tú oye mi amor, tú me digas de no, y vamos juntando los huevos.